El Perú Warriors 2015 se realizó el sábado en las instalaciones del Coliseo Aldo Chamochumbi de Magdalena del Mar. Con peleas nacionales y internacionales destacamos la participación de Aníbal Murillo de 26 años, boxeador profesional, quien le ganó en cuatro rounds por posición unánime de los jueces a Están del Portal. Me sentí bastante bien en realidad. Cuatro rounds me quedan cortos de ahora. Soy boxeador profesional de tiempo y ahora necesito subir más rounds, ¿no? Pero pelear en otra categoría total que no es la mía, se siente también. Es bueno pelear, sí. ¿Qué ha sido el rival? No, el rival es un guerrero, como tú lo ves. Un guerrero. Yo trabajé con él y peleando ahí me aguantó todo. Así que guerrero mío. ¿En este evento Warrior se puede decir que has cumplido tu objetivo? Sí, como ves, el evento Warrior siempre trae buenas peleas. El evento es grande, es muy bueno. Pero otra gran pelea de la noche fue la de John Abad, de Barranco Muay Thai, quien a pesar de haber sido retado, en tres rounds logró el primer lugar. Salí a la pelea pensando que lo más importante es darlo todo. El resultado yo creo que es lo de menos. Lo importante es disfrutar el entrenamiento, disfrutar la pelea, darlo todo hasta el final. Entonces en esta pelea tú lo has dado todo, como bien lo has dicho. ¿Qué puedes decir del rival? Sé que me faltó mucho para la pelea aún para darlo todo, sé que puedo darlo más. Mi rival es muy fuerte, una persona que me llevaba altura bastante. Me dificultó, pero entrenando con mi entrenador Guillermo Condor en Barranco hemos sabido desarrollar bien esta pelea. ¿Lo que se viene para ti el próximo año? Tenemos varios eventos que tenemos para programar, tal vez un viaje a Tailandia parece ser a medio año. Así que nos proyectamos lejos y que pase lo que tenga que pasar.